Seguimos justamente en la vía al llano, este es el túnel quebrada blanca donde a esta hora todavía las autoridades no han podido ingresar justamente donde está el accidente debido a las condiciones de seguridad, todavía no hay condiciones de seguridad dicen las autoridades para ingresar porque estarían cayendo piedras al interior donde hubo esta explosión luego de que este carro tanque que transportaba combustible perdiera el control y sufriera volcamiento allí al interior de este túnel. Se generaron una explosión y las autoridades también presumen que el conductor habría fallecido en este accidente, todavía no han confirmado porque no han podido ingresar al interior del túnel y en este momento el paso es alterno en la vía al llano, es decir no hay paso por este túnel, está cerrado completamente que va a dirección hacia Guayabetales, específicamente hacia Villavicencio por lo que hay en este momento un manejo del tránsito por parte de la policía de tránsito de Cundinamarca. Este fue el momento del accidente justo del video que obtuvo Noticias RCN cuando ocurrió el accidente del carro tanque y se genera la explosión. Seguiremos informando de lo que está ocurriendo minuto a minuto. Carlos Arturo Albino, Noticias RCN.